Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer transferencias a terceros en otros bancos a través del Banco Bicentenario del Pueblo. Vamos a comenzar ingresando a la plataforma como se indica en el video, ingresando con el usuario y la contraseña. Una vez colocados estos dos datos que nos pide el sistema, le damos ingresar. Ya dentro de la plataforma nos vamos a dirigir a la opción transferir. Vamos a elegir la opción que nos corresponde, en este caso es transferencias a otros bancos. Ok, una vez seleccionada esta opción, vamos entonces a colocar los datos de acuerdo a como nos solicite el sistema. Comenzamos seleccionando la cuenta de la cual vamos a editar el monto, que se va a transferir. Y asimismo comenzamos a colocar todo y cada uno de los datos que se nos solicita. Comenzando con seleccionar el banco al cual vamos a transferir y los datos que corresponden. Número de cuenta, el alias, y el alias es importante colocar un número, o mejor dicho, un nombre, con el cual podamos identificar a esta persona si lo deseamos colocar como transferencias frecuentes o como un afiliado frecuente. Colocamos los datos que nos corresponden, alias, nombre del beneficiario, cédula de identidad, correo electrónico, y cada uno de estos datos que nos solicitan acá. Es muy importante señalar que también vamos a poder colocar o tildar esta opción que aparece al pie izquierdo de la pantalla, que es afiliar, afiliar cuenta. Colocamos el monto, el cual vamos a transferir, el concepto del pago que estamos realizando. Una vez hecho esto, vamos a presionar aceptar. Continuar una vez que verificamos que los datos están correctos. Y acá, lo importante, nos solicita las coordenadas. Por eso previamente ya vamos a haber seleccionado o tener ya lista nuestra tarjeta de coordenadas, porque estos datos nos lo van a solicitar cada vez que vayamos a hacer una transferencia. Igualmente, también nos va a solicitar más adelante la clave de operaciones especiales, como en este momento la estamos colocando. Esa clave de operaciones especiales, obviamente, ya la debemos haber tenido configurada. Y así de sencillo es el proceso de transferencia a terceros en otros bancos a través del Banco Vicentario del Pueblo. Ahora les voy a dejar acá también el pago de tarjeta de crédito a otros bancos, el cual es el mismo procedimiento. Vamos a ingresar, pero en esta opción vamos a colocar pagar y vamos a ir a tarjetas de otros bancos. Y repetimos el proceso. Seleccionamos la cuenta desde la cual vamos a transferir el dinero y colocamos todo y cada uno de los datos que nos solicitan. En este caso, beneficiario, alias y el número de tarjeta de crédito. El monto a pagar y el concepto por el cual estamos transfiriendo. Le damos enviar, continuar una vez verificamos los datos y colocamos los que nos solicitan acá, los datos que nos solicitan. Los datos a la coordenada y la clave de operaciones especiales. Una vez hecho esto, le damos a aceptar, verificamos que los datos estén correctos y de esa forma, el proceso de transferencia o pago de tarjetas de crédito a cuentas de otros bancos o a tarjetas de otros bancos está listo. Y de esta forma es muy sencillo hacer el pago a otros bancos. Bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, compártenlo, coméntenlo y no olviden suscribirse. ¡Gracias!